¡Suscríbete! Quince primaveras, un millón de fantasías Al fin llegó tu día, niña linda Entre el universo es todo para ti Hoy brilla la luna, más que nunca Como una brosa florece tu vida Y el mundo se pinta de color Y como un aliento en la abuela Una princesa que se viste de ilusión Y en sus ojitos la primavera Hoy estoy aquí para ti Y como un aliento en la abuela Una princesa que se viste de ilusión Y en sus ojitos la primavera Hoy estoy aquí para ti Quinceañera Temos ya valiente cuando bailas el vals Hoy la sedicienta no para de soñar Con mariposas en el cielo Y estrellas que no paran de riar Los sueños que se hacen de realidad No pasa el tiempo este momento Inolvidable será Inolvidable será Como una rosa florece tu vida Y el mundo se pinta de color Y como un aliento en la abuela Una princesa que se viste de ilusión Y en sus ojitos la primavera Hoy estoy aquí para ti Y como un aliento en la abuela Una princesa que se viste de ilusión Y en sus ojitos la primavera Hoy estoy aquí para ti Quinceañera 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 Quinceañera